¡Hey! ¿Qué onda bandita? Espero se encuentren muy bien. Gracias a ustedes estamos haciendo un video nuevo. Seguimos en la ciudad de Guatemala. Estamos en el parque central. Atrás está el Palacio Nacional y el video de hoy va a tratar nada más y nada menos que de las ciclovías de la ciudad de Guatemala. Bueno para empezar hay que recalcar que es una ciclovía. Tal vez muchas personas que estén viendo este vídeo no sepan. Entonces entendemos por ciclovía a una pista, un carril, una vía exclusivamente para que las bicicletas puedan transitar. No carros, no motos, no personas. Bicicletas. Bicicletas. A pesar de que ya tiene mucho tiempo de que se diseñaron las ciclovías hay demasiadas personas que todavía no conocen para qué sirve una ciclovía. Entonces la finalidad es esta. Las ciclovías es una excelente estrategia para que las ciudades, las grandes ciudades como la ciudad de Guatemala puedan promover el uso de la bicicleta. Y ojo porque aquí hay algo muy importante. No sirve de nada tener ciclovías cuando éstas no están bien diseñadas. Porque obviamente si tienes ciclovías pero el ciclista no se siente segura no va a pasar por la ciclovía. Entonces sí es muy importante que las ciclovías estén bien hechas. En la poca experiencia que he tenido como ciclista he notado que hay dos tipos de ciclovías. La ciclovía que comparte el mismo carril con los carros. En la misma carretera donde van los carros va el ciclista, nada más lo separa postes o topes de los carros. Entonces esta distancia es aproximadamente de 1.5 metros. Ese es un tipo de ciclovía. Aparte he notado que hay otro tipo de ciclovía. Ese tipo de ciclovías están segregadas sobre la banqueta. Esto quiere decir que la carretera donde pasan los carros a la ciclovía hay un tramo para que tú transites y no tengan ningún peligro. Entonces aquí en la ciudad de Guatemala hemos visto mucho ese tipo de ciclovías. En lo personal yo creo que sí te da mucha confianza transitar por este tipo de ciclovías porque estás alejado de los carros, no pasan tantas personas. Es muy cómodo. Entonces tú cuando estás sobre la misma carretera con los carros sientes que vas un poco más rápido pero te da el miedo de que en cualquier momento si un carro falla te puede alcanzar y te puede dar. Entonces a mi parecer sería la de segregada sobre una banqueta. ¿A ti qué ciclovía te daría más confianza? Déjalo aquí en los comentarios para que los leamos, sepamos cuál es tu punto de vista. Hay muchas personas que les gusta las que están sobre la misma carretera con los carros. Vamos a buscar ahorita un ciclista para hacerle unas preguntas. A él se le va a ser muy normal contar su experiencia de las ciclovías, pero para nosotros las personas que no somos de aquí de Guatemala se nos hace muy interesante cómo es la movilidad acá. Entonces vamos a ver si nos encontramos a uno. ¿Qué tan frecuente es que se transporte en bicicleta? Por lo regular sí manejo mucho bicicleta. ¿Qué tan a gusto se siente con las ciclovías? Bien, abiertamente bien. Sabemos que hay muchas personas que conducen con poca precaución. ¿Le ha pasado algo, un accidente, algún percance? Ya me he tirado, un camioncito me tiró. ¿Le ha pasado algo grave? Raspones, ponele, aquí tengo un raspón, mira. ¿Vale? Me diga para más tarde, más tarde, se va a bajar, porque ya no quieres. La espalda me pegó con retrovisor, me tiró fuera del carro, no me pasó las llantas. Vimos que el muchacho no se quería ser responsable, entonces se llamó a mi amigo porque estaba golpeado. Entonces, el muchacho lo único que me creara, así es que sale. Pero la verdad que si yo hubiera hecho algo, el muchacho se hubiera ido preso, pero yo pensé en su familia, porque es muy fácil entrar, pero cuesta salir de ahí. No sé cómo él llamó, y en la empresa donde él trabajaba, paga seguro. Entonces, pasé una tarde en un sanatorio, y estaban esperando todos los exámenes que me hicieron, porque si yo me quedaba internado ahí 24 horas, el muchacho se iba preso. Eso era lo que yo no quería, que se fuera preso. ¿Qué le gustaría mejorar de las calles de aquí de la ciudad? Mira, lo que pasa es que aquí en la ciudad, yo no sé por qué el gobierno que le da licencias a la gente que no sabe manejar, o sea que a veces no les puerta un pepino, tira a la gente a alguien y se van. Si no me estás preguntando, aquí siempre hay uno o dos muertos en motocicleta, todos los días, todos los días. Entonces, ahí te puedes dar cuenta, puedes sacar conclusión de que no hay mucho, no están muy educados los que manejan carros. Juanel a mí me preguntó, yo no manejo carros, no puedo manejar carros. Y todos me decimos, ¿hacerte un carro? ¿Me puedo hacer de un carro? Pues no me gusta. Mejor pues andar en mi bicicleta. Al aire libre, para donde quieras, más rápido y saludable, va. Aquí prestamos el servicio de bicicletas. El servicio es completamente gratuito. En el caso de aquí, de ser guatemaltecos, se presentan su DPI. En el caso de ser extranjeros, se presentan su pasaporte. Se les brinda el apoyo para que se dirijan de lo que es de aquí a Parque Central, sobre todo a la 6ª avenida, hasta lo que es la Municipalidad de Guatemala. El recorrido es directo, de 8 a 10 minutos máximo el recorrido. Más o menos estamos hablando de un kilómetro. ¿Hay otras bases de bicicletas en la ciudad o es la única? Pues contamos con la ciclovía, que es de la zona 12 de la Universidad de San Carlos, que es la principal. Aparte de esa, está lo que es la Universidad de Medicina, que es el CUM, en la zona 11 de la ciudad capital. Y este servicio que lo tenemos aquí en la zona 11. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? ¿Sí llegan bastantitas a pedir sus bicis o es muy pocas las personas? Gracias a Dios, pues el servicio ha ido aumentando de a poco. Hay varias personas que se han abocado a pedir información y a usar el servicio, ¿verdad? Algo muy padre de la ciudad de Guatemala es que ahorita las ciclovías siguen agrandándose, siguen haciendo más ciclovías, siguen impulsando la movilidad sustentable. Entonces, la verdad es que se nota, por las calles que hemos pasado, sí le destinan un espacio a las ciclovías, se ve muy preocupada por el tema del medio ambiente. El viaje de la policía nos facilita también la accesibilidad a muchos lugares donde no es posible hacerlo a través de un automotor y sobre todo nos permite interactuar con la ciudadanía, que eso es lo que busca la Policía Nacional Civil y sobre lo cual hacemos esfuerzo todos los días. Me pareció muy importante hacer un video de este tema porque la verdad es que aquí en la ciudad están muy bien diseñadas las ciclovías. En algunas partes, en algunas partes sí está muy bien diseñadas. Entonces, si eres ciclista, estoy seguro que te va a dar muchas ganas de venirte para acá a rodar y si eres persona normal o no eres ciclista, te va a dar muchas ganas de comprar una bicicleta. Muchas gracias por ver este video y deja tus comentarios aquí abajo que te gustó el video. Incluso puedes poner aquí en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver y recuerda dar like, compartirlo. Quizás alguien más se puede venir por acá a traer su bici y les haría una información muy útil. Entonces, ahorita vamos a dar otras vuelos para allá a ver qué nos encontramos. Adiós. 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 Una vía exclusivamente. Por fin. Nos sentamos aquí junto a mi amigo Veloso. y no manches ha estado complicado mudarnos ahorita estamos aquí por zona, aquí donde nos tomamos la foto del rato, me quité el cubrebocas para que se vea una foto y miren donde está el cubrebocas ay no marihuana cerrado adiós suscríbete al canal